El conteo de los Oscars ya está aquí, pero ¿y tú? ¿Ya has hecho tu conteo en casa con el hashtag Alfombra Roja y escríbenos que ya vamos a empezar a leerlos a todos ustedes. Ya regresamos. Claro, habla y navega con América sin fronteras, sin costo de opening, claro que sí. Chevrolet Equinox RS, encuentra nuevos caminos. Moose, descubre la biofusión de ciencia y naturaleza con Moose para controlar la caída del pelo. Moose, es recamier. Claro, habla y navega con América sin fronteras, sin costo de opening, claro que sí. Libertad es tomar tus decisiones, vivir experiencias únicas y crear recuerdos increíbles, compartir con otros los buenos momentos y celebrarlos. En Banca Amiga entendemos lo valiosa que es la libertad, por eso nuestra tarjeta de débito Mastercard te invita a vivir la vida que deseas. El mundo está avanzando rápidamente y todos nos movemos con él. Desde hace 73 años tenemos un sueño, seguir innovando con nuestros valores y tradiciones. Tenemos a 2.000 personas que están construyendo grandes cosas, cosas nuevas, cosas que cambiarán la manera en la que hacemos las cosas. Y es posible que no conozcas sus nombres, pero estas personas trabajan cada día para hacernos avanzar a todos. ¿Qué vas a lograr si este año estudias inglés con Open English? Tus clases le abren la puerta a tu primera presentación en inglés. Esta te abre la puerta a la oficina del director y así logras el ascenso que querías. Este año abre la puerta a nuevas oportunidades, estudiando inglés cuando y donde quieras. Inscríbete ya en OpenEnglish.com Es tiempo de volver a experimentar nuestro continente con América sin fronteras. ¡Claro que sí! En DirecTV y D.Go el fútbol no para. Con Star Plus disfruta los deportes en vivo de ESPN. Nuestro fútbol por WinSports más. Partidos en exclusiva por T-Sports. Y con Disney Plus vives las mejores historias. Compra hoy DirecTV con Disney Plus y Star Plus incluidos. Llama ya al numeral 332. Tan fuerte como tú es la biofusión innovadora de Mousse Control Caída. Que combina el poder científico del tricogén y la biotina. Con las bondades de la arginina, el ginseng y la bardana. Que oxigenan y nutren tu cabello. Fortaleciéndolo desde la raíz. Para estimular su crecimiento natural. Mousse es recamier. Reinvéntate. Conéctate. Y vívelo todo con 4G LTE de Digitel. Lisa Vanderblom es una empresaria decidida y empoderada cuyo objetivo es resaltar en el negocio de los restaurantes. Y para lograrlo necesita al mejor equipo. Veamos a Lisa conquistar la industria de la alta cocina en Vanderbilt Rules. De lunes a viernes, solo por I. Amigos, estamos viendo Amorada. Ya viene el premio. Falta poco, pero vamos a leer un poco de los mensajes. Amo Mike Sellers, nos dice Paula Espinosa. Y Nerina Cecilia nos dice, ya está, no me muestren más nada. Acá está la mejor vez. Este programa fue presentado por Perlas de Perjume Downy. Banca amiga, juntos hacemos equipo. Balmy Glam Gel, bienvenida al mundo del esmalte semipermanente. Vanesco, contigo. Digitel, el mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. L'Oreal París, porque tú lo vales. Central Maguirense, viva mejor por menos. Equalif, sedante natural. Claro, habla y navegar con América sin fronteras, sin costo de hoy dormir. Claro que sí. NAND OptiPro 3, apoya al óptimo desarrollo de tu hijo. Chevrolet Equinox RS, encuentra nuevos caminos. Mousse, descubre la biofusión de ciencia y naturaleza con Mousse para controlar la caída del pelo. Mousse, es recamier. Solo por, bueno, en realidad quiero darte la bienvenida al mundo del esmalte semipermanente. Con el nuevo Balmy Glam Gel, libre de 10 componentes químicos y es vegano también. Además, ofrece una paleta de 24 colores muy versátiles que te dan brillo y durabilidad. Así puedes lucir el tono que va más contigo. Y para la noche de los Oscars, ellas eligieron el look que hace juego con su personalidad. Debes verlas en Live from E! Oscars 2023. Solo por E! En DirecTV Digo, el fútbol no para. Con Star Plus, disfruta los deportes en vivo de ESPN. Nuestro fútbol por Win Sports Mass. Partidos en exclusiva por T-Sports. Y con Disney Plus, vives las mejores historias. Compra hoy DirecTV con Disney Plus y Star Plus incluidos. Llama ya al numeral 332. Estamos en millones de celulares, en miles de portátiles, en cientos de miles de negocios, en infinidad de ciudades, de pueblos. Y sin embargo, todo nuestro esfuerzo lo hacemos para estar aquí, en el lugar correcto. Estar en todas partes es el trabajo de un banco, pero hacerte la vida mejor. Es el nuestro desde hace 30 años. Por eso hoy y siempre estaremos aquí, contigo, en el lugar correcto. Reinvéntate. Conéctate. Y vívelo todo con 4G LTE de Digitel. Bueno, bueno, me das medio kilo del mejor jamón. 200 gramos del que me recomendaste, el más sano. El de más calidad. Epa, para mí el más sabroso. Dame dos bandejas de 300, el de siempre. Papi, papi, el que me gusta, el rosadito. Yo les ofrezco lo mejor. El jamón es Plum Rose. En DirecTV y Digo, el fútbol no para. Con Star Plus, disfruta los deportes en vivo de ESPN. Nuestro fútbol por Win Sports Mas. Partidos en exclusiva por T-Sports. Y con Disney Plus, vives las mejores historias. Compra hoy DirecTV con Disney Plus y Star Plus incluidos. Llama ya al numeral 332. Ya nos escribiste con el hashtag Alfombra Rojaí. Pues, como Gabriel Torreyes. ¿Y tú estás emocionado? Escríbenos con el hashtag Alfombra Rojaí para leer tus comentarios. Ya volvemos. A regresar. Estás disfrutando Red Carpet Rundown Oscars 2023. Este año, la gala benéfica más glamurosa rendirá tributo al Kaiser de la Moda. En el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde las celebridades desfilarán bajo el concepto Carl Lagerfeld, A Line of Beauty. Sé parte del homenaje a una biografía que no se escribe. Se viste. En Live from E! Met Gala. El lunes primero de mayo. Solo por E! No todo es boda en la nueva temporada de Family Karma. También está quien quiere divertirse mientras encuentra al amor de su vida. Y quien ya lo encontró, pero se lo tiene muy guardadito. Mientras se prepara para estar en camino al altar. Family Karma. Nueva temporada. Todos los martes a las 8 de la noche. Solo por E! Mejora la calidad del sueño sin afectar tu rendimiento durante el día. Cedival. Para conciliar el sueño de la forma más natural. Y buenas noches. Súbete a la SUV que buscabas con la Tracker Turbo. Descubre su calificación de 5 estrellas en seguridad y Apple CarPlay. Estrénala hoy. Llévatela con un bono de 2.500.000 pesos en la póliza todo riesgo. Y financial hasta 84 meses. Encuentra nuevos caminos. EQUALIM. 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 Nuestra formulación avanzada, única con HMO, probióticos, OptiPro y DHA Que ayudan a fortalecer su sistema inmune y óptimo desarrollo Construyendo una base sólida, hoy, para su futuro Nano OptiPro 3, nutre todas sus posibilidades Lisa Vanderpump es la dueña de este lujoso restaurante Siempre busco la perfección Pero los conflictos que se cocinan entre sus empleados A Jax no le importa hacerme ver mal con mi novia Quizás tengo una amiga falsa Puede ser la receta para el desastre No voy a tolerarlo Vanderpump Rules De lunes a viernes a las 6 y 20 de la tarde Solo por I Solo las velas podrían organizar una despedida de solteros inolvidable ¡Bienvenidos! Y una boda como esta Estoy nerviosa pero también emocionada En la ciudad más romántica del mundo Nicky Vela dice Acepto Estreno Miércoles 29 de marzo Solo por I Estás disfrutando Red Carpet Rundown Oscars 2023 No 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 ¡Gracias!